Porque tenemos invitados especiales, quiero saludar a los tres que me acompañan esta mañana, bienvenidos, muchas gracias. En primera instancia quiero saludar al Secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, el señor Luis Alberto Alpire, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Vamos a aguardar que nos puedan alcanzar el micrófono, por favor, es una feria productiva que se va a llevar adelante este fin de semana y usted tiene que conocer todos los detalles. Ahora sí, ya estamos listos para poder saludarlos. Buenos días. Muy buenos días, aquí muy contento de estar acá con nuestros productores, nuestros microempresarios para participar de la cuarta versión de la Gober Cruz, una feria que viene creciendo, que se viene proyectando en el tiempo y ahora con la presentación de casi 160 productores vamos a tener la oportunidad en la antesala de las fiestas de fin de año de que estos empresarios, microempresarios puedan ofertar lo que hacen en las 15 provincias y 56 municipios. Pero además también darle la oportunidad a nuestro pueblo que tenga la posibilidad de comprar sus regalos y esa forma de participar comprando es apoyando, prestigiando, incentivando. ¿Qué número de versión ya es? Es la cuarta versión, la cuarta versión y ahora como siempre se lo hace en el marco de generarle también al público, al público que asista al pabellón Santa Cruz el día 12, 13 y 14 de diciembre la presentación de artistas nuestros, nacionales como Alenir Echeverría, Yalo Cuellar, las malditas infieles, Pablo Fernández, en fin, artistas que son nacidos en esta tierra y que la Gobernación en una política de apoyar lo nuestro le da la oportunidad para que también ellos sigan creciendo. Pero además, en esta feria se va a presentar un auler o una oferta de esos 56 sitios turísticos que tiene implementado la Gobernación con todas las condiciones para visitarlos. Sitios turísticos como las ruinas de Zamaipata, como el Santuario de Chochi, como Santiago, como Roboré, como Pantanal. En fin, hay tantos lugares que nos tiene que motivar a visitarlos, pero tenemos que hacerlo en el marco de una política que lleva a cabo la Gobernación con la Dirección de Turismo. Entonces, creemos que va a ser la oportunidad también para hacer negocio. Vamos a tener un encuentro comercial donde tenemos el apoyo de nuestro Instituto Boliviano de Comercio Exterior para que potenciales clientes puedan contactarse con nuestros pequeños empresarios, microempresarios y puedan concretar esos negocios que el año pasado rondaron la cifra de más de un millón y medio de bolivianos y hoy esperemos superarla. Entonces, creo que los 10.000 visitantes del año pasado van a ser superados con facilidad y vamos a tener una Gober Cruz exitosa. Ojalá que así sea. También quiero saludar a la señora Miriam y al señor Roberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Le pasamos el micrófono, por favor, a ella. Quiero preguntarle, ¿qué va a presentar en Gober Cruz 2014? En primer lugar, agradecer al gobierno de Santa Cruz por hacer esta promoción, por darnos la oportunidad de presentar nuestras habilidades, nuestras artes. ¿Cuál es lo que ha traído usted? ¿Qué trajo? Son pinturas en vidrio. Estos son porta inciensos y estos son para colgar. Son como circuladores de energía o se pueden poner como cuadritos también. ¡Qué bien! Señora Miriam, ¿es primer año que va a participar usted de Gober Cruz? ¡Primer año! Le deseamos todo lo mejor. Don Roberto, buenos días. ¿Cómo está usted? Présteme el micrófono, por favor, por este ladito. Usted ya estuvo antes en Gober Cruz, me parece. Bueno, no, es la primera vez. En alguna fiesta, en alguna feria artesanal lo he visto a usted y su arte también. Sí, con este trabajo estoy trabajando ya hace unos 10 años, pero este modelo es recién que estoy empezando a sacar este modelo y agradezco a los que han organizado esta feria y agradezco, estoy muy agradecido de los artesanos que nos dan la oportunidad para poder promocionar, para poder mostrar todo lo que es arte, cultura, las tradiciones, las costumbres. Yo estoy plasmando en los cuadros para que no se pierdan. Claro que sí, miren los cuadros de bonitos que están. Por supuesto, la variedad va a estar desde el 12 al 14 de diciembre en la feria exposición en Gober Cruz 2014. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Por favor, hacemos la invitación nuevamente que la gente lo agende para que pueda participar de Gober Cruz. Creo que la mejor oportunidad de apoyar todos estos emprendimientos es participando, pero también comprando. Entonces, creo que el pabellón Santa Cruz va a ser la vitrina para que asista todo el pueblo cruceño en la artesala de las fiestas de fin de año. Y además, divertirse. Hay artistas nuestros, artistas nacionales, pero sobre todo también ver esos 56 sitios turísticos para organizar su vacación en estas épocas de fin de año y poder también visitar lo que tanto tenemos y que desgraciadamente, por falta de información, no visitamos. Creo que antes de salir afuera hay que conocer lo nuestro, lo que tenemos en Santa Cruz y va a ser la oportunidad precisa para darle ese paquete de tantos sitios que tenemos en Santa Cruz y poder la oportunidad, tener la oportunidad de nuestra gente de visitarlos. Lugares que son cercas, que le van a salir a usted económico y que va a poder aprovechar con toda la familia. Gracias a nuestros invitados especiales. Recuerde, Gober Cruz del 12 al 14 de diciembre. Vamos a continuar.